... ...importante murió la actriz María Félix, falleció a los 88 años de edad. En su casa mientras dormía, paradójicamente, hoy el día de su cumpleaños. La doña, la mujer que nació y vivió en el cine y para el cine dejó de existir. Mañana se espera un homenaje nacional en Bellas Artes. Inició su carrera al lado del que sería uno de sus grandes amores, Jorge Negrete, en la cinta El Peñón de las Ánimas. Fuentes cercanas a la actriz aseguran que fue un ataque cardíaco lo que la privó de la vida. La diva se encontraba en su casa de Cuernavaca mientras descansaba. Descanse en paz, María Félix. Este es un avance informativo de lo que verá hoy en Hechos de la Tarde. Se fue una de las leyendas y divas del cine mexicano. Murió la actriz María Félix. Paradójicamente, hoy cumplía 88 años de edad. Le tendremos todos los detalles. Y ahora, luto en el mundo del espectáculo y las artes. Murió María Félix, la diva del cine mexicano. Para el pueblo de México, la marquesina de la vida, ha puesto su nombre con letras de oro y los telones de los teatros, de las artes, han caído dolorosos porque se ha ido la mujer, María, la de Lara, la de Negrete, la de México, María, María Félix. Así es, víctima de un infarto al miocardo, esta madrugada falleció la diva mexicana María Félix. Esto fue exactamente a la una de la mañana en su casa de Polanco, a los 88 años de edad. La actriz originaria de los Álamos Sonora nació el 8 de abril de 1914. Hoy era su cumpleaños. Entre sus cintas más destacadas se encuentran El Peñón de las Ánimas, Enamorada, Maclovia, Río Escondido, Tizoc, La Cucaracha y, por supuesto, Doña Bárbara, de donde obtuvo su sobrenombre, el de la doña. Descanse en paz, María Félix. Y entre controversias y amores, la vida de María Bonita, la doña hoy pasará a la inmortalidad. México está de luto. Falleció hoy María Félix. La doña, la mujer que alcanzó el título de diva. Hoy dijo adiós una leyenda, una grande entre las grandes. Murió María Félix. Para mucho la más deslumbrante belleza del cine mexicano. Las paradojas del destino. Hoy era su cumpleaños número 88. Nació en Álamos Sonora el 8 de abril de 1914 en una familia de dos hermanos. Posteriormente se trasladó a Guadalajara, donde se casó con Enrique Álvarez y con quien procreó su único hijo. ¿Cómo olvidar su primera aparición en 1941 en el cine, en el Peñón de las Ánimas, al lado de Jorge Negrete? Desde ese momento su rostro cautivó al público, con la misma mirada que conquistó al mundo. Los siguientes 29 años la doña brilló en la pantalla y fue una figura representativa de la época de oro del cine mexicano. Filmó 47 películas en México, Francia, Italia, Argentina y España. Desde su actuación en Doña Bárbara, México y el mundo la conocería como La Doña, un sobrenombre que llevó hasta su muerte. Su calidad histiónica la hizo merecedora de tres arieles. Pero no solo fue famosa por su belleza y sus cintas, también por sus conocidos romances. De los que destacan Diego Rivera, Jorge Negrete y Agustín Lara. Con estos últimos se casó. Su éxito cruzó las fronteras. En los años 40 y 50 realizó varias producciones en Europa. Después de su retiro, María pasó la mayor parte del tiempo en Francia. Pero continuó siendo una de las figuras más aclamadas y controvertidas del medio artístico. Uno de los momentos más amargos para ella fue en 1996, cuando falleció Enrique Álvarez Félix. De imponente voz y mirada gallarda, firme, elocuente siempre con su forma de pensar y de hacer. Detrás de ella existía la mujer, aquella que todos consideraban sin alma. Pero a María Félix se le podía perdonar todo. Era la Doña, la Diva, la Félix, la que hoy alcanza el título de inmortal. Fue el prototipo de la mujer de todos, fue María Félix, la diosa arrodillada del cine mexicano. Ulises Grajales Valdivia, Fuerza Informativa Azteca. Vamos a recordar ahora la última entrevista que concedió María Félix a TV Azteca. Esto ocurrió en marzo del 2001 y bueno, pues como siempre dio muestra de su carácter fuerte, que en muchas ocasiones causó polémica. Escuchemos. ¿Cómo se siente de salud? ¿Cómo está? Pues la gente dice que muy mal, pero yo me siento muy bien. Pero como siempre, dejando mentiras, ¿verdad? La gente para decir algo dice que estoy enferma, pero no es cierto. Bueno, pues recibo un saludo de Javier de la Torre, que es el que me manda, con mucho gusto entrevistarla y quería saber cómo estaba de sus propias palabras. Pues de mis propias palabras le digo que muy bien y que son mentiras todo lo que yo tengo. Como dicen que soy mala de no sé qué, que soy mala de acá, de allá, no es cierto. Lo único que soy, de muy mal humor, porque nuestro presidente se está poniendo de rodillas delante de un naco, arrogante, payaso y horrible. Gracias. Toda la República Mexicana estamos, ¿qué? ¿Nosotros qué? No, no, francamente nosotros bien, gracias, pero no. Nadie va a respetar al presidente de la República después de que se pone de rodillas, casi con las lágrimas en los ojos, delante de este payaso. Bueno, yo la veo muy guapa y platíqueme ahora sí de esta exposición, que es a lo que venimos hoy. Bueno, pues déjeme que la vea. Vamos a verla y nos dice. Gracias. Se refería a Marcos. Vamos hasta la casa donde fue la última morada de María Félix, en la zona de Polanco, mi compañero Juan Luis Rodríguez Pons. Juan Luis. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarles. Ana, ¿qué tal? Pues sí, efectivamente, hoy esta casa, como podrán ver atrás, es un verdadero caos. Todos los medios de comunicación se están dando cita justamente en Hegel 610, la casa de Polanco, donde aquí vivía una de las muchas casas de la doña de María Félix. Ella se encuentra, su cuerpo se encuentra justamente al interior de esta casa. Y esa camioneta que están viendo, esa camioneta blanca, es donde está transportándose el féretro, que la va a llevar después a Bellas Artes en punto de las cuatro y media, para que se le rinda un homenaje a partir de hoy. Y estará en el vestíbulo justamente del lugar, porque esta noche ya tenía un evento programado. Pero el día de mañana, entonces, va a ser cambiada al interior de Bellas Artes. Y bueno, como podrán ver, bueno, se está haciendo una valla aquí de la prensa. Todo mundo quiere tener alguna declaración. Todo mundo quiere tener las imágenes de este féretro que está aquí saliendo, justamente, en esta camioneta blanca. Y va a entrar a la casa para que entonces pueda proceder a colocarse el cuerpo allá. Debo decirles que a la una de la mañana, justamente de hoy, el doctor Enrique Peña Insuastegui fue quien confirmó que la doña murió de un infarto al miocardio. Una sensible pérdida, quizás, la diva más grande del cine mexicano. Oye, Juan Luis, ¿a dónde va el féretro? Bueno, el féretro va a ir justamente de aquí a Bellas Artes, en punto de las 4.30, cuando menos esa es la idea. Pero falta ver si realmente será con todo este problema. Hay muchísima gente que se está dando cita, medios, helicópteros, prensa escrita, fotógrafos, curiosos, que evidentemente quieren ver qué es lo que está pasando. Y bueno, eso seguramente va a dificultar el traslado. Ya hay un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública que va a apoyar justamente el traslado del cuerpo. Ahí están viendo más o menos esta calle de Hegel, que es donde toda la gente se está moviendo, está bloqueada por patrullas, está bloqueada por todo este dispositivo de seguridad. Para la gente que justamente se esté dirigiendo a Polanco, que esté circulando por esta zona, debe saber que se está complicando evidentemente el tráfico y que muy pronto va a haber bastantes cortes a la circulación para poder conectar esta zona, justamente el centro de Polanco, con lo que es Bellas Artes, que está, bueno, obviamente ya hacia donde se encuentra el Centro Histórico, al lado de la Alameda. Y bueno, justamente ahí es donde va a ser este homenaje nacional, un homenaje a la altura de la máxima diva de nuestro cine, una mujer controvertida que, como ya veíamos en la entrevista de Patti McKercher, siempre tenía algo duro, algo que hacía eco en la opinión pública. Exactamente, Juan Luis, toda esta gente que vemos, bueno, ahí veíamos hasta subidos en los árboles, pues es la gente que de alguna u otra forma pues ha logrado burlar los retenes y las patrullas que se han puesto alrededor de toda esta zona, pero es muchísima, muchísima más la gente que se está congregando a los alrededores. Por eso te invitamos, Juan Luis, acompáñanos, nos vamos hasta el helicóptero. Ahí está Jaime Guerrero sobrevolando precisamente esta zona de Polanco. Adelante, Jaime. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Un saludo a Jorge Sarto, también allá en el estudio. En efecto, hay ya un intento operativo de la Secretaría de Seguridad Pública. Se está cortando la circulación en algunos tramos de Tres Picos, de Campos Elicios, de la propia calle de Hegel, 6510, ahí donde escuchábamos la narración de nuestro compañero, Juan Luis Rodríguez Ponsi. En efecto, está confirmada ya el homenaje que se le realizará a la doña en punto de las 5 de la tarde, allá en el Palacio de Bellas Artes. No es la ruta oficial, pero es muy probable que el cuerpo recorra las calles de Reforma, sobre todo Avenida Juárez, Eje Central, Avenida Hidalgo, para entrar justamente a la parte donde será realizado este homenaje allí en el Palacio de las Bellas Artes. Polémica, siempre esta mujer de una extensa belleza, de una belleza muy firme, contundente, sus declaraciones. También recuerdo que alguna vez decía que un presidente había demostrado que tenía pantaloncitos porque había llevado a un líder sindical a prisión. En fin, ahí quedan pues para la historia estas declaraciones y el movimiento que se está dando en estos momentos aquí en Polanco, por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Hay una intensa presencia de los medios de comunicación ahí en el 610. 4.30 nos decía Juan Luis Rodríguez, saldrá el cuerpo de la doña hacia Bellas Artesana. Jaime, sabemos o podemos saber si habrá, ahora que mencionas lo de los presidentes, la presencia de alguna autoridad federal en este homenaje en Bellas Artes. ¿Sabemos hasta el momento si se calcula o se prevé la llegada de algún funcionario por ahí? Mira, es probable que esté el presidente Vicente Fox como cabeza del gobierno federal. Decía Ernesto Alonso, quien es el que está de alguna forma organizando todo lo que tiene que ver con la ceremonia. Es muy probable que esté el presidente Fox, quien ya había externado sus condolencias por la muerte de María Félix. El jefe de gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, había ya dado también su visto bueno para apoyar todas las labores de logística en el traslado del cuerpo. Así que es muy probable que no solo el presidente Vicente Fox, que no solo Andrés Manuel López Obrador, sino también la clase política mexicana esté presente, además del pueblo que siguió muy de cerca a María Félix, que la quiso y que le expresó siempre su admiración y respeto. ¿Por qué? Por supuesto, Jaime. Muchísimas gracias. También muchísimas gracias a Juan Luis Rodríguez Pons. Y claro que más adelante nos vamos a enlazar nuevamente con ustedes. Mientras tanto, nos vamos a una pausa comercial. Acuérdate de Acapulco de aquellas noches María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las he... Nada. Quebre un vaso. Mi cruz. Tu cruz. Bien, vamos, vamos. Acapulco de aquellas noches María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagaba. Visión en el mundo. Vas allá. Acuérdate de Acapulco de aquellas noches María bonita, María del alma. De Acapulco de aquellas noches María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagaba. Con que ese es el palmentado coronel Z y sus panteras del norte. Mi coronel. Lo estuve esperando en el Sabino, mi coronel. No me digas. Rescate de Acapulco de aquellas noches María bonita, María del alma. Acuérdate que... Catalina de Rauso, padre. Catalina. ¿Cómo Catalina? Sí, padre, Catalina. Pues soy mujer aunque me veáis vestida de esta guisa. Pero, estáis en vuestro seso. Reportaos, padre, y escuchad hasta el fin. Yo nací en Valladolid de la Nueva España y mi vida costó la de mi madre. El último...